La Fundación Telefónica promueve campañas mundiales en contra del trabajo infantil hace algunos años. Hoy en día existen las dulces frases infantiles de la campaña Yo Digo Aquí Estoy. Un delicioso chocolate con grandes sueños y aspiraciones de nuestros niños más necesitados. Con tu apoyo no solo colaboras con fondos para su educación, también dices Aquí Estoy en contra del trabajo infantil. Podrás ganar iPads, Blackberries y otros accesorios por medio de un raspa y gana que viene dentro del empaque. Este trae un código que debes insertar en nuestro portal www.yodigoaquiestoy.com Llenar un breve registro y listo, ganas. Todos los empaques están premiados. Yo Digo Aquí Estoy en contra del trabajo infantil, realizado por la Fundación Telefónica y el Ministerio de la Protección Social.